El 15 de marzo de cada año se celebra a nivel mundial el Día del Consumidor. Con este motivo, Indecopy Ancash realizó una conferencia de prensa para brindar detalles de la calidad de los servicios y productos que se consumen en nuestro departamento. Lo importante acá es que los ciudadanos, los televidentes particularmente, sepan cuáles son sus derechos, sepan cómo reclamar y a dónde acudir cuando el empresario no nos hace caso o no nos permite el cambio de producto o sencillamente está abusando de nuestro contrato en el caso de los bancos al momento que nos otorgan créditos. También se dio a conocer el récord de quejas recibidas por esta oficina descentralizada y la lista de las principales instituciones y empresas quejadas en la ciudad de Huaraz. Muchas de ellas siguen reincidiendo. Hemos hecho este consolidado de las empresas más reclamadas dentro del año 2008 al 2010 y tenemos que, por ejemplo, el primer lugar lo ocupa la caja Trujillo, con 31 reclamos hasta la fecha, seguidamente de la caja El Santa, con 20 reclamos, en tercer lugar hay una especie de empate técnico entre el Interbank y la Universidad San Pedro, ya que ocupan el tercer lugar con 17 reclamos, seguidamente la caja Chavín y finalmente la empresa Edificar o Financiera Edificar. Estas empresas son las más reclamadas por los consumidores. En esta fecha recordemos que el consumidor es aquella persona que adquiere o utiliza productos o servicios y tenemos derecho a la seguridad, información, elegir y ser escuchados por nuestros proveedores. De la misma manera se manda ahí una señal de que los televidentes deben tener mucho cuidado a la hora de contratar los servicios, que de alguna manera guarden los documentos que firman, lean sus contratos y siempre tengan pues la garantía de acudir al Indecopi para alguna asesoría. Indecopi ha emprendido una campaña de información sobre los deberes y derechos que tenemos todos los consumidores y se han instalado módulos de orientación en diferentes lugares del Callejón de Guaylas. Una campaña que tiene por nombre Indecopi a tu alcance. Queremos conmemorar el Día del Consumidor a través de módulos itinerantes acercándonos a la población. Nosotros hemos puesto a disposición de la ciudadanía en general en la Plaza de Armas de Guaylas, en la Plaza de Caraz, en Yungay, la atención de las personas a través de estos módulos para consultas, reclamos. Reflexionemos sobre nuestro papel como consumidores. ¿Qué alimentos, servicios, programas, educación y mucho más estamos consumiendo? Primero, el derecho a la información que tenemos todos los consumidores. Podemos pedir información, constatar información, solicitarla a cualquier empresa, están obligados a brindarlo. Segundo, el recibir un producto o un servicio idóneo o adecuado, es decir, que satisfaga nuestra necesidad. Y tercero, el derecho a no ser discriminado. La discriminación se puede solapar por diferentes conductas. Puede ser como una simple arbitrariedad, es decir, no permiten el ingreso a un determinado público, a una determinada persona, o puede ser bajo pretextos subjetivos de que no se le permite porque va a interrumpir la tranquilidad o la seguridad. Eso, por ejemplo, está prohibido. Un ejemplo clarísimo, que yo ya lo he señalado, que ameritaría también una investigación, es el caso de las discotecas o restaurantes que no permiten el ingreso de personas con zapatillas o con buzo, pero que esta restricción no está anunciada en la parte externa de los locales.